Otro de los procedimientos que realizamos en la excavación es la flotación de los sedimentos porque toda la tierra que los excavadores tienen en el cubo contiene una serie de elementos que son importantes como por ejemplo los restos de microfauna o los restos de carbón que solo se pueden extraer mediante este procedimiento. Como está haciendo aquí la compañera echamos el sedimento sobre esta malla que es una luz de malla de un milímetro y van removiendo y lo que ocurre es que todos los restos de origen vegetal como semillas y carbón flotarán irán con el agua hacia esta vertedera y caerán en esta otra luz de malla que es mucho más pequeña en la que se quedarán atrapados. Luego la secaremos y esto lo estudiará nuestra compañera antracóloga que son las que estudia los carbones en el microscopio. En el interior de la cuba lo que ocurre es que los materiales que pueden pasar por la malla de un milímetro caen a esa cernillera que está aquí debajo y lo que no se queda atrapado en ella. Lo que se queda aquí son los restos de esos micromamíferos, esos ratones y musarañas y demás animales cuyos restos no podemos ver en campo mientras excavamos y nos dan mucha información climática por eso es importante recuperarlo. Para resumir, lo que nosotros hacemos es recuperar todos los elementos óseos y antracológicos de carbón del yacimiento que excavamos, o sea, todo el sedimento, todo el volumen de tierra del yacimiento pasa por aquí también. ¡Gracias!